El médico veterinario Diego Escándolo del Laboratorio OBER presenta información sobre la crianza artificial de terneros. Estamos en toda láctea, la suerte de tener un evento de esta magnitud y que nos permite a todo el sector reunirnos y volver a tener ese trato que se había perdido. Hablando de lechería, justamente estamos en una época del año donde la concentración de partos es mayor y con ello sobrevienen una serie de situaciones o puntos en los cuales debemos prestar mucha atención. Una de ellas y de gran importancia es la crianza artificial de terneros. La crianza es la que depende el éxito de nuestro establecimiento, es uno de los puntos de los cuales depende el éxito de nuestro establecimiento porque a partir de aquí es donde empezamos a trabajar para lo que va a ser el futuro, o sea, la reposición. La crianza artificial de terneros es uno de los puntos claves en cualquier sistema productivo porque en tambo es el primer gran paso para lo que va a ser nuestra futura reposición. En toda crianza artificial, para lograr buenos resultados, es importante tener niveles aceptables de morbilidad, o sea, la cantidad de animales que se enferman y de los que se enferman que mueran lo menos posible. Es por esto que en la crianza artificial la diarrea neonatal es una de las principales afecciones. En el caso de Over, contamos con Hidramax, un hidratante líquido concentrado de alta palatabilidad y muy fácil administración. La hidratación oral con Hidramax es el tratamiento de sostén indicado para los casos de diarrea. Se debe administrar mínimo dos veces por día luego de cada toma de leche y se puede dar diluido en dos litros de agua o leche o existe la posibilidad de administrarlo de forma oral directa asegurando la disponibilidad al líbitum de agua. Hidramax se debe suministrar por un mínimo de dos a tres días o de acuerdo a criterio profesional hasta que remita el signo clínico de la diarrea. Hidramax es un producto de probada eficacia y los resultados lo avalan. Hacemos la segunda pausa y ya volvemos con más Rafaela Rural. ¡Gracias!